De esta manera es como despertaron los residentes de este conjunto habitacional y de la villa ubicada frente al centro de eventos conocido como Ex Boulevard de calle 20 Norte entre 10 y 11 Oriente. Se trataría de la acción de un sujeto que habría tenido una riña al interior del recinto y al salir a eso de las dos y media de la mañana del domingo sacó un arma y percutó cuatro disparos. Es así que se realizaron dos denuncias de oficio por parte de la Cuarta Comisaría Cancha Rayada al Ministerio Público. Uno por los disparos injustificados que habrían tenido suceso durante la madrugada de este día y también una agresión que habría ajustado a dos mujeres. Respecto del suceso de los disparos injustificados, Carabineros informó al Ministerio Público desde donde se dispusieron diversas diligencias las que están siendo realizadas por personal de la sección de investigación de la Cuarta Comisaría Cancha Rayada. Se trata de una situación recurrente. Los vecinos advierten que pese a que esto ha sucedido en otras ocasiones, no habían tenido la oportunidad de hacer un registro tan claro como el de este domingo y será el que utilizarán para iniciar acciones tendientes a exigir mayor seguridad y por sobre todo que se tomen medidas en la protección de los residentes. Es complicado porque hay mucho ruido en las noches, hay que estar corriendo a la gente que está acá, que se pone a gritar, se pone a cantar, llegan en estado de ebriedad, entonces es complicado el asunto, es bien molesto porque son tres veces a la semana. Estaba tratando de dormir y se escuchó el primer balazo, entonces desperté y al asomarme a ver por el balcón y ahí pude evidenciar tres balazos y gente corriendo, posterior a eso obviamente yo me tuve que resguardar en la pared de mi departamento por el miedo y posterior a eso después empiezan peleas entre mujeres donde una explícitamente y a viva voz grita que ella no tenía pistola pero tenía cuchillo. Desde el municipio se han revocado permisos y patentes a recintos que presentan inseguridad para los vecinos y es lo que podría ocurrir en esta ocasión. Esto es un recinto complejo durante los últimos años, no es algo reciente, insisto, es algo que viene de manera bastante constante, de manera bastante generalizada, así que claramente está en nuestro estudio para poder ver qué decisiones tomar. Creo que ya esto ya toca a fondo con lo que pasó durante la madrugada, creo que son cosas que son completamente inaceptables para la calidad de vida de los vecinos, nadie quiere vivir así, nadie puede y nadie se merece vivir así con tanta falta de dignidad, con tanta falta de seguridad mínima y bueno, ojalá que todos reaccionen acá porque este problema, insisto, es un problema muy generalizado y ya no aguanta una sola noche más. Lo cierto es que la inseguridad se tomó este sector residencial. Exigen vivir en un ambiente tranquilo en el que no tengan que estar viviendo episodios de violencia, en el que deben ocultarse tras las paredes sus hogares para evitar que una bala loca llegue hasta sus domicilios. Gracias.